hola segundo episodio de pokepar quiero hablar contigo cabrón 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 te ha hablado hijo puta te ha hablado cabrón te ha hablado cabrón no te vayas se nos fue, bueno da igual teníamos que ir al faro a conseguir el mazo al tumblr ese como era el gilipollas ese yo que se, no me acuerdo como se llama cuando suena eso es que es algo importante pero bueno tenemos que ir aquí era aquí no, mirar vale, ¿quién entra en el faro? sí esto de aquí son zonas que hay en algunos sitios que ahora veremos ahora veremos porque está guay no es espectacular pero está guay son zonas en en 2D por así decirlo entre comillas el mecanismo se activa con el movimiento rayo de pikachu vale vale esto está guay eh porque solo es en 2 dimensiones o sea no puedo ir, no tiene profundidad esto y ahí está lo que queremos abre el cofre a tiempo ostia que hago un tiempo ostia 50 segundos su puta madre vale pues vamos a cambiar aquí no gastas tiempo vale mientras estás seleccionando personaje no gastas tiempo ah pues si hay profundidad pero muy poca ah vale puedes pillar tiempo vale pero esto de aquí veis que tiene el de este típico vaya spoiler no se nota que vamos a pillar a los tres iniciales ni nada creo que se sabía ya de antes pero bueno pero está guay me he dado cuenta que aquí tapo el mapa pero da un poquito igual es que arriba sí que tampoco es algo importante me cago en la puta cuánta gente empezó a ir esto cojones todos los de estos aquí seguidos vale vale pues tenemos el mazo en principio en principio tenemos el mazo así que no vamos para allá no se va más rápido está por mapa pero mapa da igual no uso yo ni siquiera uso el mapa o sea que da igual ala el mazo milgras tengo que guardar hermano tengo que guardar tengo que guardar que no he guardado desde el principio desde el principio del juego como esto me crasheo voy a reír poco apañado ya podéis ir no sé qué me diré ha abierto un estudio fotográfico queráis pasar bueno que os vaya muy bien espero que encontréis a people muy pronto vale guarda por favor se me va la olla he dicho antes de guardar no lo quiero salir del juego quiero ver la colección quiero ver lo que tengo tengo piedras de afilar tres flotadores paypays y ok lista de amigos mira aquí está esta gente buah si que hay gente esto es toda la gente que he visto tío contra esta hostia que tenía yo que bueno ya volveremos pero es que maracá es que quiero ir quiero ir a por ese quiero ir a por ese lo siento quiero cambiar a pikachu y quiero ir a por el otro que creo que tiene que estar en donde el portal verdad y luego ya ya tal ya podemos para irnos de aquí vale quiero hablar con este además no hijo puta no voy a quedar en la A que madre de mierda eh de los patras soy amigo no creo que si mira la hija de puta eh otra vez vale vuelve a aparecer ok donde están los otros que hay que estar en el otro lado pero si estaba yendo hacia el sitio correcto cuando me habré liado menos mal que ha venido a buscarme llámame con ellos si ves que me separo mucho llámame a ver vale no me jodas bueno hay que ir lentito porque la hija de puta la madre que la parió que divertido si es súper divertido hacer esto que estoy haciendo me cago en tu puta madre Pikachu podrías andar todo el rato eh cabrón también te lo digo dios de puta o sea como le pasa a esto tío se está como variando la la potencia coño se está rayando a muerte tío el aro de luz o sea no se nota que está variándole la potencia que está como padeando que coño vas picha está como fallando un poco bueno es lo que hay es lo que hay porque es lo que tengo crack o sea escuchame no puedes venir tú sola hija de mi hija de mía hija de mía hija de mi alma la madre que te puto variado tío si coño está como mal el aro de luz tío ¿por qué? pero se nota en el vídeo bueno se tiene que estar notando ya que se nota ¿no? o sea aquí cabrón vale tenía que hablar con una de ellas pero escúchame ¿puedo dejar de ir todo mal en este directo o qué coño pasa tío mira la de vosotros me da da igual es que está parpadeando a tope tío me toca los cojones tío o sea si lo dejo un poquito es que no puede ser mal ay me tocaría mucho los cojones que esto se estuviese rompiendo la verdad porque no tengo otra cosa para darme luz así que si va a estar todo parpadeando pues lo que hay yo no puedo hacerle nada literalmente no puedo hacerle nada así que bueno va a estar parpadeando vale todo el rato no sé arreglo algo y se estropea otra cosa es que tiene cojones vale aquí está esto hey algo gratis oh 100 vallas chaval vale aquí me caigo mala idea lo que hago es saltar vale pues vámonos por aquí no puedo volver ¿verdad? bueno vamos a ver qué hay aquí efectivamente aquí me parece a mí que no puedo volver esto es para depositar vallas puede ser y todo el mundo está de malos humos vale hay gente que está de mala hostia porque no le dan lo que quieren o por cosas así y vienes aquí lo puedes poner de lo puedes poner de buen humor a nosotras nos pirra el pilla pilla voy a entrenar contigo atrapado antes de contar hasta dos ¿de acuerdo? antes de dos segundos hostias gilipollas se me ha pirado es súper fácil esto pero se me ha pirado y está parpadeando pechada tía me veo mucho grave porque se está viendo en el en el directo tío pero no puedo hacer nada la verdad antes de contar hasta dos digo de puta es que se ha echado un poquito para el lado el cabrón vale tenía que dar la lave es que me está dando mucho coraje tío está parpadeando pechada y por qué digo yo no me he dado la impresión de que fueras a ganarme hombre estabas literalmente quieta hija de puta pero vale voy a quitar esto voy a ponerlo en el otro conector a ver si es el usb vale está perfecto ahora está perfecto ahora es el conector que debió de haberse saturado algo no pues no haya la mierda lo quería este móvil pero bueno quiero ver más flores hostias que tiempo quiero ver más flores decía ahora soy más rápida bueno soy amigo de esta gente perdón o sea digo que me voy a ir y no me voy hermano llevo 10 minutos aquí de episodio me refiero pero es que quiero hacerme amigo de todo el que pueda tío hostia hostia hay una mala ahí no no eso me resta vallas ten cuidado no eso no me resta vallas espérate 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 esto ponía de mala hostia a la gente ten cuidado porque esto ponía de mala hostia a la gente bueno va a poner de mala este lado de ahí abajo bueno me importa poco la verdad si lo pone de mala hostia sigue parpadeando o sea que no es este es el aro de luz no es el enchufe me cago un poco en su puta madre la verdad vale este tío de aquí le veo con amigo de axio te pide el cuerpo un combate vale lo bueno es que este tío es más potente ya me cago en tu puta madre hostia le da igual hermano joder es bastante fácil así que cosa me está dando lo de la mierda esta vale pues así ahora tanto es fácil ole con esta parecía como más potente ahora vendrá la evolución y si que será chungo hago esto y me voy perdón hago esto y me voy al otro lado me toca levantar aquí hay que ver como has esquivado mis movimientos normal que yo sea amigo tuyo ya volveremos a combatir que parpadee tío que baje la intensidad bueno hostia no 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 que baje la intensidad vale pero que sea así como intermitente hostia me pone mala hostia vale que tiraron al agua no bueno mira da igual está de mala hostia vale lo que hay no sé que decirte eso huele mal y los pone de mala hostia tío y te pueden llegar a pegar y eso pero bueno da igual no me voy a gastar cien vaya porque me voy a ir ya de aquí venga vámonos por favor de verdad que me tiro de medio año y no paro tío por favor me da mucho gracia lo del puto rodoluz tío yo no sé si es por estar tanto tiempo ahí conectado tío usalo tanto yo qué sé vámonos por aquí vale lo típico de tener que darle a avanzar ¿crees que había el puerto en la zona costera? sí estamos en la zona costera y en cada zona hay como dos o tres partes o algo así voy a cerrar porque no quiero ni molestar ni que me molesten ole vía del puerto pero una cosa va a 30 cps todo el rato si oye una línea negra ahí arriba esa línea negra lleva todo el rato aquí con la línea negra esa la solucionamos haciendo así un momentito espérate 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 porque quiero moverlo pero no mucho vale ahora vamos a centrar aquí y a centrar aquí vale ya estamos ok mira que bonito mira el raichu hola busco un pupilo para enseñarle mis movimientos tiene un olor a chispeante quieres hacer la prueba para ser mi pupilo pues aquí estamos esperando venga a ver si puedes ganarme hostia pelear contra él vale hostia puta vale creo que puedo aprender ese movimiento o no creo que eso será trueno supongo supongo que eso será trueno ole me he reventado no sé si lo puedes aprender entiendo que no no lo sé pasan la prueba metido como mi pupilo como pupilo te has hecho amigo de raichu ole cuando quieras podemos empezar a entrenar ah se me olvidaba te aviso que cobro vayas por entrenar vale que quieres potenciar y puedes potenciar lo que tú quieras ojito si le doy a quiero potenciar la cola férrea pues dame 100 vayas la puta mala que te parió empezamos ya ven conmigo y puedes potenciar las cosas obviamente potenciar la cola férrea es darle unas flores vale la fuerza la fuerza de tu cola férrea ha alcanzado nivel 1 ese es mi pupilo favorito mira como has mejorado ya vale puedes hablar y mejorar todo lo demás vamos a intentar mejorar unas cuantas cosas vamos a chetarnos al menos una cosa cada de estos o sea un nivel cada cosa yo creo y ya con eso vamos bien supongo que vale el siguiente 200 300 300 algo así vale lo hemos mejorado aunque lo sudo la polla supongo que el siguiente ya sé que le damos es mi pupilo favorito vale te hice lo mismo todo el rato hablar que quieres potenciar el ataque sprint sipi ya está ya no voy a hacer más porque si no no quiero tampoco quedarme sin vallas ahora está bien o parpadea muy poco no se va a ratos no puedo comprarme otro mira me ha costado 30 euros la puta mierda esta es la casa de la carcasa la fuerza de tu ataque sprint aumentado nivel 1 ole vale yo creo que ya está bien vale se hará aquí Tomás y tal pero ya está de puta madre eh a todo por culo ya sabía que pasaba pero quería hacerlo eh el hijo de puta este hostia a ver aquí hay un montón de gente hermano es que me da por hablar con todo el mundo hijo de puta se ha ido a verga me da por hablar con todo el mundo eh había quedado pancer y pampur para jugar pero no aparecen están escondidos para reírse un rato a mi costa no están atrapados la verdad eh podías hacer esto mira llevar mira 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 tenemos por aquí puedes hacer así me lo sueltas pon y te da una valla y te felicita este tío te felicita ves mira para acá te dice ole vete a la mierda pobrecito con toda la buena intención le digo puta y le parto no es una putada eso porque no podías mandarlo a la mierda eh a no ser que lo tiraras al agua si lo tiras al agua sí pero se cabrean eh mira se ha cabreado que se cabrean contigo eh son hijos de puta eh vamos a hablar ya con este hola quiero hablar con ella espérate que este tío está pidiendo problemas vamos a hablar con ella llega en el mejor momento me acaba de llegar un un género me acaba de llegar un género bueno bueno y barato no voy a hacer el chiste eh mira tengo una gema brillante que es lo más bonito del mundo después de ese par de ojitos como soles que tú tienes ay para un regalo te viene de perlas te la voy a dejar solo por 100 vallas no pues se me está acabando así que tú verás ven a verme si cambia de idea si me hace falta pues supongo que sí ¿no? pero por ahora no veo que me haga falta quiero hacerte más fuerte ya veo ya eh a veces tener más energía puede marcar la diferencia eso me trata con el alto nivel de energía pero me trata una vez terrible a ponerme en movimiento así que necesitará que me dé un buen puñado de vallas y eso ¿quién de vosotros quiere entrenar Pikachu? vale esto es para aumentar la vida vale vamos a aumentar un poquito a Pikachu todo ¿no? ya está yo voy a aumentar a Pikachu y lo típico ¿no? para aguantar más golpes levantar una caja probablemente esté vacía hostia he hecho daño aquí bueno es que tengo el brazo regular revinté lo otro día en el gimnasio tu energía alcanzado el nivel 1 pues no ha estado nada mal yo diría que está muy bien si eso hay que seguir entrenando y puedes venir aquí aumentarte a tope la vida bien y soy amigo de Audino oh y han venido una puta bolsa de basura de mierda y un mincino ¿cómo se llamaba ese tío? me lo ha dicho pero he pasado su puta culo aquí veo otra cosa joder es que son muchas cosas miralo aquí no puede pasar o si coño los ¿cómo se llamaban? corpich no corpich perdón ey ey para te permite entrar a nuestro territorio si que tienes agallas tienes agallas y no es ningún piropo si quieres pasar por aquí tendrás que superar nuestra prueba superar nuestra prueba vale te voy a explicar las reglas tienes que llegar hasta el cofre que está al fondo solo entonces que os sale tu malía al menos por el momento vale que obstáculos hay además cuando llegues allí te aguarda la otra prueba eso es todo la barri la la brigada de la brigada corpich saldrá a tu paso y te atacará de camino al cofre agárrate a los machos los cojones bueno me va a sudar la polla voy a pasar de largo probablemente pueda pasar de largo muy fácil hostia puta hostia puta espérate no me suba los cojones llego yo he llegado vale vale quería que tenía que darle no tenía que darle hostia aguantó un montón la vida no cabrón me ha quitado un montón de vida también ha conseguido llegar hasta aquí bien pero ahora empieza la auténtica prueba vamos a combatir él es tipo agua debería de ser fácil es tipo agua lo atacan muy rápido en este juego no te das cuenta y te empate en la boca no se te ha dado nada mal nuestra prueba ha concluido eres libre de ir por donde quieras libre de ir por donde quieras hablando de fondo ole me ha hecho amigo de los corpís aunque le haya fastidiado todo lo que querías hacerme pero bueno soy un amigo por algún motivo solo un montón de vallas si 100 vallas no se si siempre son 100 vallas la verdad vamos a cambiar a no se porque habla así hostia perdona hostia perdona no puedo ir por aquí me da un coraje eso vale cuelo hijo puta vale mantas sedosas ya ponía mantas sedosas chungo tema no puedo ir por allí pero por aquí puedo ir no tengo que ir por el otro lado a ver espérate vale espérate 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 tengo que ir por aquí tengo que ir por aquí ya la historia ya tal ya por otro día no ahora voy pero joder si puedo ole otra pluma una pluma de red chiran en toda clase digo yo vaya no se cuanto conlleva hacerme al 100% este juego la verdad creo que no muchísimo sinceramente lo único que hacerme amigos de todo el mundo puede ser un poco complicado la verdad pero bueno ya veré porque me ataca tío hijo de puta vale vamos a pelear contra este más buena pelear hablar no sé si peleamos la verdad no me acuerdo sensual mira quien está aquí ochabudo y su amigo amarillo veo que habéis conseguido volver del parque de las ilusiones ¿cómo? ¿que os diría cómo abrir el portal del cartel? esto yo no sé nada de ningún portal del portel quieto para los andale parece que estos mequetreffes no se dan por vencidos ¿no? pues no vamos a quedar más remedio que enterarse por las malas vamos a ver mequetreffes combatir contra nosotros vale si ganáis ya veremos y escuchamos lo que tenéis que decir lo pilláis venga a combatir vale los moneditos de tipo de ley porque no tienen efecto en estos dos pero mi pistola agua es súper eficaz cada pokémon de un tipo sí los movimientos de agua sí son efectivos por eso te ponen a dos chavos del primero me viene para el lado joder el chaval lo que quita y el sandalio dando por culo las sandalias me rindo tiro la doalla con esas pintillas que no iba a imaginar que era tan fuerte no me queda más remedio que desembuchar vaya chivato pero bueno tronco y si ahora vas y lo sueltas no veremos esas vallas que nos habían prometido pero también hay que saber perder con dignidad ¿sabes? esta chiquitita chochona nos pidió que lleváramos que lleváramos pokémon de la zona costera al parque de las ilusiones a nosotros nos pidieron las vallas por eso estamos en el carguito pero los pokémon no regresaban si os ponéis delante del cartel y deseáis con todas vuestras fuerzas que el portal se abra lo hará y cuando todos los pokémon lo desees mejor por eso mismo conviene que juntéis muchos amigos según los amigos que tenías en la vale según los amigos que tenías en esa zona se abrió el portal o no cierto que como podéis hacer amigos menudas memeces preguntáis para hacer amigos de otros pokémon podéis jugar con ellos al pilla pilla librar combate lo importante es hablar con todos mirad ese combate de antes era para ver que tal os desenvolvíais si ganáis el siguiente todo es ir con esa vuestra valía y además de dar una gafa del sol la revancha será en la cala ahí os estaré esperando así que no faltéis vale me he hecho amigo de crocorock por algún motivo que no comprendo y de sandel también vale soy amigo de estos dos mira este tío creo que está aquí como feliz cuando está en el agua está como feliz me lo acabo de inventar me lo acabo de inventar eh hostia es que la gente está muy enfadada con esto hostia perdón la gente se enfada con esto no se va no se va bueno mira me coméis la pocha es lo que hay a ver porque aquí había peña el gilipollas este que coño me pedía hostia que son dos mi incino me tira me mira todo el rato y mira y vuelta a mirar no para yo creo que me quiere barrer mi incino ah es verdad mi incino estaba obsesionado perdón mi incino estaba obsesionado con la limpieza ¿verdad? era un pokémon que estaba obsesionado con la limpieza bueno hijo puta hostia perdón cabrón hola ¿sabes? le quiero decir algo a Travis pero siempre se escapa cuando me acerco tú tienes pinta de correr a toda pastilla ¿podrías atraparlo por mí? porfa vale tengo que meterle un cabezazo ¿eh? ¿atraparme a mí? muchas gracias eres un solete me de decirle oye quiero hablar contigo oye que no ¿por qué? hijo puta va todo rápido no sé yo si llego con este hijo puta que ha arustado que ha comido morcía y arustado todo vale está bien un minuto chaval vale 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 ya hacía yo si he hecho algo malo y no lo sé lo siento pero no me barras porfa ¿cómo? no que va a ser no es mi intención ¿es de veras? ¿de veras? ¿no dio a deal? no claro ¿de veras? no va a ser es verdad es de veras yo he escrito eso con Adol bueno es que tampoco he escrito mucho de veras en mi vida pero bueno claro que no me encontré algo que se te había caído quería devolvértelo ando a poco mira los putos dientes ahora el daro está normal bueno toma aquí tienes pero ten cuidado no lo vayas a perder de nuevo ala pensaba que se había perdido para siempre parte de mi ala muchas gracias ah no sé sabe lo que es me gusta barrer si no lo niego por eso no sé si quiero barrer todo lo que veo es lo que es que como no paras de mirarme yo ya me tomé lo peor jeje es verdad estoy obsesionado con la limpieza pero no tanto muchas gracias estoy súper feliz porque le he podido devolver a Tabis lo que perdió gracias a mi por mi parte vale se hacen amigos somos amigos de los dos quiero que jueguen al pillapilla conmigo vale voy a contarle eso a mi hermano pequeño y mi hermana mayor así todos los misinos de pokeball serán tus amigos te has hecho amigo de misinos y luego te has hecho amigo de Tabis coño me ha dado cien pavos vale minchino cabrón jugamos al pillapilla ese era rápido verdad hijo de puta vamos a ir con Pikachu este creo que era rápido hijo de puta a ver hola ¿quieres jugar conmigo al pillapilla? sí bueno atrapable diría yo hostia hijo de puta vale hostia lo ha lanzado al agua lo ha matado acaba de morir oh no vale esto guay guay que divertido ahora me tengo que quitarle el polvo a las calles y a mi pelaje hasta luego ah vale ah claro si ya soy amigo coño sergipollas que hay aquí oh una gemita vale alguien quiere una gema tío alguien quiere una gema seguro a ver coño ese pokemon está guapísimo tío era como un bicho super extraño ¿no? era como un bicho todo raro míralo tío pero estaba como guapísimo míralo sobre qué quieres preguntarme los sueños zzzz al soñar puedo visitar el parque de las ilusiones todos creen que el parque de las ilusiones es pura leyenda pero mi sueño lo he visitado muchísimas veces no sé si contarte lo que he descubierto en esas visitas ¿qué quieres preguntarme? gracias por escucharme te has hecho amigo de Mucharna me acabo de fijar como es y es una cosa muy rara de pokemon es como un es como un feto es como un feto de un oso hormiguero super extraño tío Mucharna hola otra plumita ahora vale es que quiero ir para allá y no quiero liarla eh objetito motores ok hola menudo faena justo cuando se cuece algo gordo y yo puedo dar la exclusiva del año resulta que no puedo hacer fotos sin un motor mi cámara no fue anda ¿dónde voy a parar? ¿qué cabeza tengo? mira que tiene que hacer fotos en el tejado de estudio pero ahora esto puede ser ahora no tendrás un motor sí vale pues es lo que había que ir a pillar fíjate lo pillo ya estoy viendo un motor ay es para mí mil gracias ay como te quiero oye por favor oye por favor te has hecho amigo de Midreabus por cierto tú sabes hacer fotos ¿no? para hacer fotos pulsa menos hay dos métodos diferentes el primero consiste en pulsar menos para hacer una foto y que se esté viendo la pantalla en el preciso momento vale y otro es apuntar y pulsar menos prueba hacer fotos de todo lo que te guste cuando haga fotos pasar por mi estudio fotográfico vale vamos a hacer una pedazo de foto ¿vale? vamos a hacer una pedazo de foto fotón quiero guardar la foto estupendo o sea una foto espectacular fotón sí quiero ver mi foto gracias la mejor fotón espectacular Pokémon Nintendo espectacular la mejor ya está no voy a hacer más fotos de lo que queda a no ser que sea obligatorio no voy a hacer ni una foto más pedazo de foto había carga hay carga para salir para entrar no pues vale brother vale pues aquí no he hablado con todo el mundo ya está parpadeando otra vez la mierda esa no he hablado con todo el mundo no he hablado contigo nos gusta la vía del puerto así que dejamos el mar para venirnos aquí la vía del puerto es un lugar genial para jugar a la pilla pilla oye porque no jugamos tú y yo perfecto empiezo yo no se vale volar me va a tirar por aquí quiero meterle un rayo la verdad no voy a poder estoy haciendo el gilipollas quería meterle un rayo pero no vale de nada estoy haciendo el mongolo no vale de nada ya está vale lo he hecho bien no sé ni cómo está la evolución de la paloma de la otra y hay otra evolución más vale a pilla pilla me ha encantado tanto que quiero ser tu amigo sobre mi hermano y todos los tranquils seremos amigos con se llama tranquila de puta madre tranquil ok vale vale pues estos están contentos a ver vamos lo primero a guardar si pi no peo objetos clave tenemos las plumas y lista de amigos lista de amigos en el parque de las ilusiones poco complicado estos vamos a repasar porque esta gente soy amigo este se quedó en el parque de las ilusiones si no me equivoco este tengo que hablar con él pero todavía no sé hablar con él tengo que hablarle desde lejos y no me queda muy claro sin sino no sé dónde está pan sage tengo que traerle a pan por supongo pero está en el parque de las ilusiones más no es lo mismo este todavía no puedo hacerme amigo miauz tendré que comprarle eso vaya gallo pero no le quiero comprar eso la verdad ventaja desventaja ah mira te dice contra quién es quién es eficaz contra él bueno eso está bien o sea a ver raichu pone desventaja tal pone desventaja también es el ocho o no qué decir eso tampoco mal hecho ¿no? el ocho o también es desventaja ¿no? no hijo de puta vale pues tenemos que ir a ver un momento porque no sé si puedo subir por aquí si puedo subir por aquí me acabo es que subía sonaba algo ay yo me busco puta vale monedas brillo aquí no estaba el cincino tío cincino como sea pues se ve que no vale vámonos antes de nada por aquí vale aquí está la gema aquí no hay nada veo si hay no no hay nada vámonos antes de nada por aquí aunque creo que no puedo pasar porque esta zona de aquí me acuerdo y creo que no puedo hacer nada aquí usted contigo menos hermano el portón del centro es el que lleva a la zona flora el de la derecha a la zona rocosa el de la izquierda ¿qué? ah vale la zona rocosa ¿qué? lo he leído mal el de la izquierda es el que lleva a la zona ocaso no los abriré no los abriré a no ser que sea por alguna razón realmente excepcional vale no puedo todavía hostia perdón no puedo lo del lo de mando lo de la cruceta es horrible no lo he enseñado pero da igual es horrible vale pues hay que ir para allá habrá viaje rápido pero por ahora que yo sepa no pe va a avanzar sipi guay guay vale vamos a ir por aquí simplemente vamos realmente más rápido eh wingwood quiero hablar contigo cabrón wingwood quiero hablar contigo hijo de puta es que no sé cómo hablar contigo cabrón no sé cómo hablar con el puto wingwood eh no digo ni puta idea tío eh vale vamos a hablar con el ah no el colgador está aquí cojones eh cojones pero voy a dar a alguien ¿no? aunque se está enfadado me va a pegar un guantazo mira tu puta madre monstruo pero se están peleando creo quiero ser más fuerte toma hostia vamos a jugar pillar a pillar no 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 pero ¿y cómo se abre esto? yo que sé tu monstruo mira quien está aquí echame un combate no espérate 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 8 Watt vale ah vale pero no no tengo que pelear no tengo por qué pelear vale 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 simplemente tengo que ir allí si tengo lo suficientes amigos pues se me abre yo creo que tengo bastantes tío en el juego porque en la vida real no tengo suficientes a ver ahí está el gilipollas ese ah bueno decía que miraba unas gafas del sol bueno nosotros vamos a intentarlo si sale bien pues ya está tenemos que abrir el portal y rescatar a la people y los demás para vivir este portal de una idea de fuerza con tus amigos ¿quieres intentarlo? sí no tengo a todos los de aquí como amigos pero creo que no hacen falta si no me equivoco no hacen falta que puedo equivocarme bastante la verdad me voy a tener que poner el móvil este tiene que cargar tío hostia esto está caliente tío el móvil este tiene que cargar así que voy a tener que ponerlo aquí hostia espera te mostro me cago en su puta madre ¿qué tengo que hacer? agitar al mando tope a ver ya lo hacemos de una forma buena ¿no? ya estoy perfecto vale había que llenarlo vale no es el número de lo he cogido así obviamente yo no sabes tienes un tiempo y cuanto más amigos tengas más rápido se llena la barra hostia puta se ha caído el móvil lo voy a hacerlo directo sin querer dándole ahí sí capaz ahora vamos con los dos hermano el Pikachu da mucho susto es como habéis conseguido abrir el portal bueno da igual no pedíais resistir a probar el nuevo aprobar de nuevo la a mí me va a dar algo en directo un día a probar de nuevo las tartas de Kofagrigus ¿qué pasa? ¿por qué ponéis esa cara tan seria? ¿que liberemos a todos? eso no puedo hacerlo y si insistéis no me queda otra opción que salir corriendo a que soy mona esta es la típica que grita mucho en clase que dice que es muy pequeñita y que se mide las manos con los chavales y que dice que es muy pequeña y que es muy cute ella hostia acaba de desaparecer hermano no vea vaya pico espérate fotón perfecto estoy lleno pero soy feliz joder igual que yo vale no puedo hablar con estos ni cuño un puto espion hostia he quitado de en medio están todos modo diablo cuño un subnormal este vale puedo pelear contra él no vamos a cambiar a Pikachu que es el que tengo más chetado pero hay que chetarlos a todos eso lo haré entre entre directo y directo supongo no lo sé hola quiero pelear contra ti vosotros sois unos necios a volver a retarme por cuenta propia como que libera a todos del trance eso está fuera del alcance de mis poderes la campana de ilusión es lo único que puede poner fila a los juegos anda gracias sin embargo no dejaremos que nadie se acerque a la campana y acabe con la diversión si queréis hacerlo sonar debéis superar nuestra atracción nuestra atracción aceptar el reto de mi mejorada fábrica de dulces vale si cumplo el reto le puedo dar a la campana a punto de disparar hostia 30.000 hay frente que necesito para hacer tartas deliciosas vale 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 luego como el coche está listo dispara otra vez para decorar la tarta vamos con Pokachu me lo tengo que pasar con cada uno es verdad para hacértelo a 100% tenías que pasarte esto con cada uno una polla una polla que te coma como la tarta que voy a hacer ahora estás tú estás tú que me pongo ya 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 yo no hace falta si me he tirado todavía porque aquí hace todavía calor de hecho me va a hacer falta en un rato pero bueno vale 30.000 no estuve tan lejos de los 30.000 la otra vez aquí me tengo echado más para atrás porque nada me puedo echar más para el lado a mí voy a poner para hacer gilipollas el problema es que puedes pegar así como mucho y al final le das regulero vale bien es importante a veces no funciona como bien esto no me he salto uno rojo bueno 19.008 mejor que antes vale a ver vale tenías que hacer así vale 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 ya lo pillo vale ese te da más ese es como especial vale 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 hostia guapo bueno estaba todo guapo este juego vale vale hostia vale me ha asustado ya ha llegado 30.000 de sobra hostia no 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 nunca a ver ya quiero llegar a lo máximo que puedas hermano con la polla madre de dios 46 mil mira eso joder chaval vale ¿cuánto he llegado? 54 mil chaval chupame los cojones soy jesucristo pues ya es tarea con toda mi polla ahora voy a la fábrica de dulce en modo multijugador llevo 46 minutos no 48 minutos de episodio llevo casi 2 horas ya pues vamos a vamos a ir dejándolo entiendo que tengo que hacer algo pulsar la campana y eso y luego ya nos vamos yendo que aviso por el desafío de mi mejora de la fábrica de dulces pero el verdadero reto comienza ahora no acercaréis a la campana de las ilusiones no permitiré que la hagáis sonar tengo que operar contra ti no me digas más he dicho que nos permitirá acercaros ya max descenedlos ya max ha Tocaron en verdad Hostia si pelea de boss Vamonos Pelea de boss Ah destruye la tarta Es verdad no me acordaba Tio es que tenía cosas super variadas Está todo guapo Vale este tío me lanzaba algo ¿Verdad? Hostia La broma sube un poco la polla Pues si coño Osea me subo a los cojones Yo tengo que romper eso Ya tal Es mi único objetivo ¿Cómo has osado reventar mi preciosa tarta? Ha llegado la hora de que alguien te ponga en su sitio Que dé comienzo al combate Vale ahora si pelea contra él Derrota a Cofagraigus Vale Coño que eso me sigue hermano Maravilloso ante mi poder No es muy difícil A lo mejor hay cosas más adelante Que eso más complicado He hecho un rapillo por cierto Pero Creo que había algunos combates Que tendría que pensar un poquito más Pero tampoco era difícil Difícil no es Difícil no preocupa Y que no es ¿Cómo han podido vencerme? Oh mi señor Es el fin de la zona dulce Había varias zonas entonces Podrías no abrir eso Y no puedo pasar Pero bueno vale Lo que tú digas Ok Bien si ahora tocamos la campana Todos volverán a la normalidad Golpea la campana con un sprint Para hacerla sonar Y el otro en frente O igual Vale Puedo volver por ahí Me cago en Dios Pues ya lazo fuerte Para que tenga esa inercia Chaval Ole O sea una vez que tal Bueno una vez que la toco ya No por culo Vale Y me puedo hacer amigo De esta gente Ah Cincino estaba aquí Mira otro Llevando al abuelo Vale Hola Hola Pikachu Estos niños chicos Estos gilipollas Estos malito Hemos salvado a todos los Pokémon De la zona costera Pero Piplu no está con ellos Eh tú ¿Dónde has escondido a Piplu? Piplu en mocoso ese azul Quizás se haya perdido Y ahora se encuentre en otra zona Por el mongolo Parece que no os queda muy claro Soy incapaz de comprender El parque de las ilusiones ¿Verdad? Se trata de una utopía Un lugar ideal Dividido en cuatro zonas Más el palacio de las ilusiones Morada Morada de mi señor Claro Veo que superar mi atracción Os ha encendido el ánimo Pero unos quedan Otras tres atracciones Por superar Antes de poder acelerar Parecido de las ilusiones No tenía escapatoria Gracias por decirme Por cierto Hablas demasiado Cofagraigo Ya si Es muy tonto Coño La 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 coñona La chochona Y esta es la coñona Hermano Y luego se viene otra Que se me ocurrirá el nombre A la tarde Ajá Así que Soy los alborotadores De los que Me habló La chochona Habréis devuelto Su lugar A los pokémon De la zona costera Pero muchos otros Pokémon No están llegando Al parque de las ilusiones Están llegando De todos los rincones Del poker park Todos ellos Quedarán presos Del parque de las ilusiones Tu también hablas demasiado Formarán parte De un mundo Que De diversión eterna Ese es el plan De nuestro señor Y nadie Se interpondrá Si El otro Yendo para allá Eso Pues bueno Pikachu Pikachu Todo feliz Me sude la Se han ido Hay cuatro zonas En el palacio De las ilusiones Y quien es el señor Del que hablan Tenemos que ir enseguida Hablar con el gran samurot Vale Pues con el gran samurot Vamos a hablar En el siguiente episodio Básicamente Y en el siguiente día También Porque yo Yo me voy yendo Eh De una vuelta muy tonta No Pero vamos a quedarnos Por aquí Vale Vamos a quedarnos Por aquí Tengo ya dos horitas Habrá ya que haga más Pero hoy Me apetece hacer Solo dos horitas Eh Guardar Sí Vamos a guardar ¿Quieres salir del juego? Eh No Eh No, no, no Quiero ¿Quieres salir del juego? No Lo que pasa Ahí el juego Tienes que darle Igualmente La cosa es que yo voy a Eh Guardar Aquí también Vale Porque si no Chumbo tema Pica Vale Pues Nos vemos en el siguiente episodio Solo primero Me ha tocado por culo